El año de nieve, año de bienes El origen de este dicho procede del campo El año que nieva mucho es muy bueno para las nuevas cosechas y actúa como antiséptico La tierra labrada se mantiene húmeda y esponjosa La nieve acaba con los hongos y bacterias además de quemar las malas hierbas Funcionando como insecticida Cuando el terreno se prepara para el cultivo y la tierra se remueve Es bueno una helada porque el hielo ayuda para romper mejor los terrones al paso del tractor Y favoreciendo así la oxigenación del suelo La nieve no solamente es buena para el cereal sino también para la vid Por otra parte nutre las corrientes de agua Llenando los cauces de los ríos a su vez, los pantanos Para tener reservas de agua durante todo el año También se dice con nieve en enero no hay año austero O buena es la nieve que a su tiempo viene Si te interesan mis vídeos y te han gustado Suscríbete gratuitamente Puedes compartir los vídeos en las redes sociales Escribir tus comentarios, ponle que te gusta En fin, lo que quieras Muchas gracias por seguirme